Yo, yo, en Joplay, junto a Ratsy, para ti, ya tu sabes mami, mueve tu culani, dina, ja Solo quiero tocarte y acariciarte, desnudarte lentamente Hacértelo, en el amor, una noche de pasión Tocar tus besos, sentir tus besos, que me sofocan, mi corazón Bella, siempre te buscando, regulera, estoy desesperado, tu cuerpo añoro Lo que más deseo, es estar contigo, no me digas mami, que ya me olvidaste Te he sido sincero, tu sabes que te quiero, siempre te he buscado La forma de hablarte, te mandé un mensaje, y tu no contestaste No se que pasado, te hice yo sufrir, estoy arrepentido, me quiero hasta morir Sabiendo que no tengo tu calor, no puedo ni comer, no puedo ni dormir Solo pensando cuando vuelvas a mi Solo quiero tocarte y acariciarte, desnudarte lentamente Hacértelo, en el amor, una noche de pasión Tocar tus besos, sentir tus besos, que me sofocan, mi corazón Mami, esa noche tú te fuiste de mi lado, y mi corazón lo dejaste destrozado Todos los recuerdos y las fotos me dejaste, que me dieron ganas de ir a buscarte Mami, preguntarte, por qué me fallaste, por qué me dejaste Acuérdate cuando te conocí, bien así calado, en tus brazos yo caí Sin darme cuenta que tendría su fin El amor y las caricias que yo siempre te di, que yo siempre te di Te di lo mejor de mi carro, mami, joya, montó, mami, eso no era un vacilo Era algo real, algo especial, que sentía yo por ti Con tu sexy party me hiciste enloquecer Solo te digo que recuerde esa noche que te hice mi mujer Que te hice mi mujer Llévanote al hotel esa noche de placer Me dijiste al oído que te hiciera el amor Te marchaste como ayer, me dejaste triste abandonado Solo quiero tocarte y acariciarte Desnudarte lentamente Hacértelo en el amor Una noche de pasión Tocar tu verso, sentir tus besos Que me sofocan mi corazón Ya tú sabes, mami, ya tú sabes cómo va esto En Chope, junto a Ratsy, una noche de pasión